Jailin, Alejandra y Angie son tres de las seis mujeres que trabajan en el Cuerpo de Bomberos de San Isidro del General. Ellas demuestran su valentía en cada emergencia que atienden y aseguran que nunca cambiarían de opinión acerca de lo que decidieron hacer y más bien lo ven como un sueño cumplido. Francamente es de las mejores cosas que he hecho en mi vida, me siento súper orgullosa de la institución, súper orgullosa de mis compañeras. Acá en la estación de Pérez Celedón somos seis mujeres, somos cuatro bomberas operativas y dos bomberas administrativas. Como le digo, es de las mejores cosas que yo he hecho en mi vida. Lo disfruto, lo amo. Francamente, Bomberos es una institución que le enseña a uno mucho. Nosotros acá hacemos muchos cursos, tenemos muchas capacitaciones y es como tener un trabajo, pero es un trabajo en el cual nos pagan con mucho amor. Bueno, para mí ser bombero es el sueño desde muy chiquitita. Yo me crecí entre camiones en la estación de bomberos. Mi papá es bombero voluntario hace 35 años, entonces desde muy pequeña estuve acostumbrada a eso. Apenas tenía los 18 años, quería ser parte, pero estaba estudiando en San José, entonces no pude. Apenas regresé que culminé mi carrera profesional, de una vez me integré a la organización. Entonces, para mí ser bombero es el sueño hecho realidad de niño. Aceptan que hay labores un poco complicadas dentro de ese trabajo de ser bombero, pero nunca se rinden. No podemos escoger las emergencias y si estamos acá es para servir y para colaborar con todas las personas que así lo requieren, ¿verdad? En diferentes emergencias que tengamos, así que el trabajo es igual, es igual. Hay labores muy difíciles, hay cosas de, o sea, mucho peso, hay cosas que uno por anatomía no maneja igual que un hombre. Entonces, sí tiene su dificultad para una mujer, pero no quiere decir que porque es mujer no puede. Tiene su dificultad, pero sí se puede. Los riesgos siempre existen cuando se atiende una emergencia y las escenas que se topan muchas veces mueven el corazón. Un charral, un fuego, un charral, que una vez se fueron los compañeros por un lado, como que nos dividimos. Yo quedé sola y en un momento el fuego como que estaba hacia alrededor mío. Y tuve que ya, tuve que saltarme unas llamas que se bajaron en un momento, pero yo me asustó, sí. Emergencias hay muchas y todas son distintas. Que más recuerde, accidentes de tránsito e incendios estructurales es como lo que más marca a veces. Accidentes de tránsito porque encontramos escenas muy frías, muy crueles, fallecidos, fracturas, exposiciones, cosas muy variadas. Y incendios estructurales porque a veces no se sabe si hay alguien dentro, es alguien que perdió su casa, es alguien que lo perdió todo. Entonces son como las cosas que más marcan. Charrales, como indica la compañera, pues sí, a veces uno se lleva a sustos porque es bastante humo, son extensiones bien grandes de terreno. Y es un fuego vivo ahí contra el que usted va a luchar, pero en realidad todas, todas, todas las emergencias tienen su punto distintivo uno de la otra. ¿Y la familia qué opina acerca de la labor que hacen estas muchachas? Mi papá es bombero también, él está súper contento, mi mamá también, me han apoyado mucho todas. Mis hijos se sienten súper orgullosos, yo tengo dos niños pequeñitos, mis papás también. Y mi papá siempre soñó con ser bombero por diferentes situaciones, no se le pudo hacer. Entonces él dice que él vive como un sueño por medio de lo que yo realizo, pero francamente para mí, o sea, yo amo bomberos. De las seis funcionarias en bomberos de Pérez Celedón, dos están en la parte administrativa y cuatro en labores operativas.